para agencia de noticias de derfe, derfe.ar y para el municipal portal de noticias vamos a charlar para arrancar la semana con el analista en temas internacionales, Emilio Ordóñez. Emilio, buen lunes, ¿cómo anda todo por ahí por Rosario? Buen lunes, Andrés, ¿cómo andás vos? ¿Todo bien por ahí por Santa Fe? Por acá todo tranquilo. Bien, bien, por suerte, bien, pero para que te convocamos, como siempre, es para que hables de y nos expliques un poco qué está pasando en el mapa del mundo, a nivel geopolítico, porque me interesa que nos hagas una actualización, el viernes charlábamos en privado, ¿no? Esto la gente no tiene por qué saberlo, pero lo está sabiendo que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había acercado una especie de propuesta de paz entre la Israel de Netanyahu y el grupo Hamas en Palestina, pero ¿qué pasó con esto? Primero contanos de qué se trata y luego qué pasó, Emilio. El plan que presentó Biden, que en realidad fue básicamente un primereo, esto fue realmente así, fue un plan pergeñado por Estados Unidos, Egipto y Qatar, que son los principales interlocutores en la crisis de Oriente Medio presente, la que enfrenta hoy a Israel y al grupo islamista Hamas. Es un plan de tres fases en la cual la primera fase de ellas contempla en primer término un ciencia al fuego por seis semanas y la retirada del ejército israelí de las zonas más pobladas de la franja de Gaza. En segundo lugar, en la segunda fase, ya involucra liberación de rehenes y la retirada completa del ejército israelí de la franja de Gaza. Esto ya lo que no queda tan claro, lo que no está definido, son los tiempos en los cuales se manejarían estas acciones y el tercer punto, que ya es un castaño luz, digamos, se habla de un plan para la reconstrucción de la franja de Gaza, de la cual no se tiene ni tiempo, no se tiene ni tiempo ni la plata, no se tienen los principales actores, no están claros. Pero, ¿por qué digo que fue primereado? Porque el sábado fue, nosotros estábamos hablando el viernes, ¿no? Y el sábado surge, surgieron fuertes rumores de que había un discurso importante acelerado en Israel durante la noche del sábado. Se planteaba ya el rumor de que había avances sobre el tema rehenes, en este momento hay alrededor de 145, de 232 rehenes se estima, la inteligencia israelí estima que por ahí está el número de rehenes retenidos al día de hoy, tanto por el grupo Hamas como por otros grupos. Y la idea, la cuestión pasó por quién le ponía el cascabel al gato, para decirlo de alguna manera. Esto es decir, ya cuando se dio a conocer el plan, muchos actores del gobierno israelí alegaron desconocer los detalles del mismo. Inclusive hubo sectores del propio gabinete en el Tañajú que desconocían o alegaban desconocer los puntos que hemos mencionado. aquí brevemente. Entonces fue cuando Joe Biden, probablemente asesorado o seguramente asesorado por su secretario de Estado, pero además con con las garantías del caso, hizo una jugada política para que para que Israel no saque los pies del plato, me parece, para que no se desliga o no cambie los términos. Y fue Biden quien le dio la pátina de oficial a este intento que todavía no está aprobado por Israel, pero que cuenta con el visto bueno de los actores que hemos hablado y una primera aprobación por parte de Hamas, que esto es bastante importante. ¿Cuál fue la respuesta de Israel a esto? Volver sobre los viejos puntos, que ningún plan de paz debería no incluir la destrucción del grupo Hamas y la liberación de todos los países. A partir de aquí hay toda una serie de 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 no de maniobras políticas, pero sí, Israel ha estado tratando de acomodarse a esta nueva realidad producto de lo que fue una bomba en 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 una bomba noticiosa en términos de lo que fue el anuncio del plan de paz y ya se habla inclusive de la búsqueda no sólo de la no sólo de la destrucción de Hamas, sino de procurar construir un gobierno alternativo en Franja de Gaza, todo en el plano de lo hipotético. Lo cierto que en este momento a la espera de la aceptación de este plan de paz de tres fases, todavía se todavía se están negociando detalles, pero lo importante es que ahora Israel, porque aquí hay cuestiones políticas de por medio, Andrés. Este plan de paz no es aceptado por los sectores más duros que apoyan a Netanyahu, por los sectores ultranacionalistas y ultra religiosos que han amenazado con dejarlo solo en el congreso, con quitarle la mayoría en el congreso y hacer caer el gobierno, que esto era una amenaza que ya habíamos planteado en anteriores comunicaciones cuando decíamos que Netanyahu estaba como equilibrado entre la expresión de Estados Unidos y las presiones de su sector más duro. Bueno, aquí está la presión de su sector más duro, por lo cual, esto explicaría de alguna manera porque Netanyahu explica la belicista, probablemente no acuerde con todo el contenido del plan de paz, pero ciertamente necesita un discurso belicista para aglutinar a estos sectores que lo favorecen en el congreso, aglutinar a un buen sector de la sociedad israelí, que está de acuerdo con la operación militar. O sea que en este momento, entre el escenario de guerra y las cuestiones diplomático-políticas, está el ambiente todavía en movimiento, en Medio Oriente y en Estados Unidos. Claro, Emilio, te escuché, y si me equivoco corregime, a Netanyahu, a su gobierno diciendo que quieren pasar por encima de Rafa, ¿no? Que Rafa, explicando bien, es una ciudad, es un refugio, pero ¿qué hay de cierto en eso? Rafa es la ciudad más al sur de la Franja de Gaza, es la puerta de entrada, sería, es uno de los tres contactos, es el único en las operaciones militares que se han dado en el sur de Rafa, una ciudad que está hacinada de refugiados, o lo estaba hasta hace poco tiempo, pero de alguna manera tenemos cerca de un millón y medio de un millón tres, un millón cuatro, un millón cuatrocientos mil refugiados, se han ido alrededor de seiscientos mil refugiados a partir de los ataques de Israel sobre esta ciudad del sur, o sea, el último refugio de todo, de toda la migración interna que fue moviéndose a el sur conforme los ataques de Israel iban parriendo la franja de Gaza. Rafa es la línea roja que ha puesto occidente a Netanyahu, Rafa es la línea roja que ha puesto la Corte Internacional de Justicia cuando pidió el arresto, tanto de Netanyahu como de su ministro de Defensa, Job Gallant, así como también de los principales líderes de Hamas, en particular mencionando a Yahya Singbar. Lo que me parece a mí es que aquí también se maneja un equilibrio, aquí están los detalles, hará tres semanas en una reunión, que en la cual participó, creo que en Jerusalén, pero puedo llegar a estar equivocado, Anthony Blinken con interlocutores europeos, si no me equivoco, había planteado la exigencia que si había ataque a Rafa fuera limitado, quería garantías de un ataque limitado a Rafa, esto fue hace cerca de un menos, por lo menos dos semanas seguro. Y parte del discurso israelí pasa justamente por tratar de demostrar que los ataques de Rafa son en Rafa son selectivos, direccionados y que no afectan a la población civil. No está claro que esto sea así, de hecho la Corte Internacional de Justicia ha planteado que esto no es así, que Israel es responsable por crímenes de genocidio, en Franja de Gaza, y en Rafa en particular. Me parece que una vez más volvemos a la pregunta anterior, esto es parte del libro difícil en las exigencias de sus Estados Unidos, de ciertos países de Europa, con las otras exigencias que le supone un sector internacionalista muy duro, que procura seguir justamente con la campaña militar, hasta efectivamente arrasar la ciudad de Rafa, y volver a hacer un paneo en sectores de la Franja de Gaza, en particular en el norte, donde han vuelto a detectar esa actividad de Hamas. Hay un discurso en ese sentido, y Occidente está atento, el Norte Mundial está atento, al mismo tiempo que cada vez más países de la Unión Europea, creo que son 13 de 28 en este momento, quienes han decidido reconocer a Palestina, en una clara muestra de que Israel hace rato que viene sufriendo fisuras en el relato, que llevó al amplio apoyo que tuvo la respuesta en contra del ataque que produjo Hamas el 7 de octubre, pero que ese consenso se ha desgajado por completo, y Netanyahu hoy está una vez más en equilibrio, entre tratando de maniobrar fuerzas, tratando de mantenerse en el gobierno, y tratando de que los aliados más importantes, o los que él necesita, no se retiren de la coalición en el Congreso, la coalición que le da la mayoría en el Congreso, y también tratando de surfear la ola política, porque no nos olvidemos que Estados Unidos está en campaña electoral, y que Israel es un gran tema de campaña en este momento. Vamos a eso, unos minutitos, Emilio, entonces, porque además la semana pasada una condena a Donald Trump, el candidato y expresidente del Partido Republicano, por, bueno, un supuesto, quisieron silenciar a una actriz porno, por lo que yo entendí. Sí, este es correcto, en Estados Unidos habla de hash money, el dinero para callar gente, para callar testimonios, efectivamente, lo que se lo acusa es lo que se lo procesó y condenó, son de 34 delitos contables, falsificación contable, haciendo pasar por maniobra financiera pagos que habría realizado, creo que en el orden de los 380 mil, 350 mil, 380 mil dólares, a una actriz porno, para que callara una supuesta relación que habría tenido con Donald Trump durante la, en año 2006, pero que había salido, habría salido a la luz en plena campaña, en plena recta final de la campaña contra Hillary Clinton, que a la postura lo lleva a la presidencia. Esto es, no sé si es un golpe mediático, lo es, es el primer presidente, el primer expresidente y el primer candidato a presidente procesado y condenado por un crimen, lo es. No ha hecho mucha diferencia entre los votantes de Trump, Trump tiene un voto duro que oscila en el 40 por ciento el voto popular. Hoy por hoy en los estados que son los swing states, los estados que no se sabe para qué lado van a mirar y si demócratos republicanos en en las en las elecciones en noviembre. Trump estaba en la última encuesta, se estaba sacando ventaja en seis de ellos y estaba empatado con mayoría leve para baile en el en el restante. Y lo que y la apuesta me parece es apelar al voto independiente, porque el voto republicano parece bastante decidido, por lo menos el núcleo duro se apuesta al voto republicano de centro y al voto independiente. El tema de Israel puede llegar a ser una complicación, ya lo es, a vida cuenta de lo que ocurre en las universidades, en las movilizaciones anti israelíes, anti netañajo en realidad, en términos del pedido del que se detenga los ataques israelíes en Gaza, y esto le ha quitado mucho voto joven a Trump, va a tener problemas para traccionar el voto joven que lo ayudó a llegar a la presidencia, y hoy por hoy ese voto no está tan claro que vaya, que esté tan solidificado de cara a noviembre según lo que, según lo que, según lo que, según lo que se puede apreciar desde aquí, que además, considerando que se habla de, es una nueva generación, mucho más ecléctica, mucho más diversa racialmente, con ideas políticas mucho menos adaptadas o mucho menos amoldadas al establishment del Partido Demócrata, hay un cambio generacional del cual la izquierda sanderista se ha hecho carne, digamos, Bernie Sanders es el representante de todo ese cúmulo de votantes, y me parece que aquí Biden tiene un problema electoral que no puede subsanar rápidamente, y es por esto que ha tomado, en parte, esto ha motivado algunas maniobras en contra de Israel, o por lo menos distanciándose un poco del gobierno de detallejo, sino obviamente suelterlo en la mano. Entonces me parece que Donald Trump ahora, lo que queda por ver es qué tan grande es el daño si llega a ir a prisión, y si llega a ir a prisión puede ser candidato a presidente de la Constitución, no lo prohíbe, pero hay que ver cuál es el daño electoral, ¿no? Hay que ver en qué medida el voto republicano que se de centro se ve afectado por la noticia de un candidato a presidente, que es un criminal condenado, que está considerado por la justicia un criminal condenado, y hay que ver hasta qué punto todo ese voto finalmente se concentra en un que hoy no le está pasando bien electoralmente, que está bastante por detrás en las encuestas. Bien, la última ahora sí, Emilio, y vamos a lo que sucedió el domingo por la noche en México, que puede llegar a cambiar ahora a nivel regional, si querés, con una ratificación del liderazgo de AMLO, me parece, porque es su candidata la que termina venciendo. Termina venciendo Claudia Sheinbaum en México, termina venciendo por una diferencia bastante mayor a la que las encuestas promovían, estamos hablando de un 30% de diferentes, de un 32, 60% para Claudia Sheinbaum, la exalcalde de México DC, México Distrito Federal, en realidad no México DC, ese Washington DC, México Distrito Federal, contra la candidata del PRI, o por lo menos de la coalición que aunaba a los partidos tradicionales, fuerza y corazón por México, que componen el panel PRI y el PRD, Xochitl Galvez saca un 28%, que es el resultado unido de las tres coaliciones, ¿no? Con lo cual, ¿qué se puede esperar? Acá hay varios desafíos, ¿no? Primero, contemos los puntos fuertes. Morena, o la coalición que encabeza Morena, juntos hacemos historia, saca siete puntos más de porcentaje de votos en relación hace seis años, con lo cual aumenta la cantidad, la penetración, la capilaridad, como nos gusta hablar en la disciplina, la capilaridad a nivel social de Morena, o sea, López Obrador, que anunció su retiro de la política, se retira a lo grande. En segundo lugar, bueno, Claudia Sheinbaum se convierte en la primer presidenta de la historia de la República de México, con lo cual eso también abre una puerta a cierta renovación en un entorno político conocido por su conservadurismo y por su machismo, si se quiere, es una buena noticia. ¿Qué desafíos tiene Claudia Sheinbaum? La violencia social que se denotó en la campaña a partir de la muerte de veintidós candidatos de diverso tipo, candidatos a puestos como senadores o diputados, hay una violencia política, una violencia social rampante hoy por hoy en México, que no resuelve la cuestión todavía de las bandas criminales y de las bandas narcotraficantes, no la termina de resolver, sin embargo, la seguridad no parece haber, o la inseguridad no parece haber permeado la popularidad de López Obrador a partir del desarrollo económico, y México está creciendo 2,5% anual, que es más allá de la media latinoamericana. Y el tema de, según primer desafío, segundo desafío, logrará Claudia Sheinbaum salir de la sombra de López Obrador, planteó la pregunta de otra manera, López Obrador se retirará de la política, en serio, los presidentes mexicanos terminan su sexenio, no pueden ser reelegidos y se van, no dan declaraciones públicas, no opinan acerca de la gestión de sus sucesores, se convierten en tótems, intocables allá arriba, pero no opinan, no hacen observaciones, no hacen nada. Lo hará López Obrador, conseguirá el declaro Sheinbaum separarse de la enorme sombra política que proyectará López Obrador, o que ha proyectado a lo largo de su presidencia, y en su largo camino hacia la presidencia, y el tercer punto claramente es, hay un temor, no estoy tan seguro que sea así, pero el papel del ejército es clave en varios entramados de la economía mexicana, en particular el turismo, se teme que existe una militarización, o por lo menos un papel preponderante del ejército en amplias capas de la economía mexicana, y esto muchos observadores lo miran con preocupación, habrá que ver hasta qué punto Sheinbaum también toma en cuenta este hecho, y cómo responderá ante las críticas en este sentido, la militarización es un hecho concreto en Latinoamérica, discursos de mayor dureza, no están solo en México, podría señalar ejemplos tanto en Brasil como en Uruguay, debates en torno al papel del ejército en la vida política de los países de América Latina, México es uno de ellos, habrá que ver cómo Claudia Sheinbaum balancea entre el creciente papel del ejército en la vida económica mexicana y las críticas en torno al temor de una deriva antidemocrática en México, o por lo menos una erosión de la democracia que por los lados se está dando también, es un fenómeno, es un fenómeno creciente tanto en América Latina como en México. Emilio, como siempre, muchísimas gracias y seguimos charlando pronto. Dale nomás, un abrazo grande para vos y para toda la gente allí en Santa Fe. Hasta la próxima, Emilio. Chau, chau.